En primer plano, por su debilidad crediticia, Pemex no cuenta con recursos suficientes para cumplir sus metas de descarbonización, lo cual pone en riesgo la transición energética en México, advirtió la calificadora Moody's. Finanzas. Los estímulos fiscales que otorgará el gobierno para potencializar el Nearshoring costarán en total 7.290 millones de pesos entre este y el siguiente año, de acuerdo con lo proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Política y sociedad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención de Ismael en mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en El Paso, Texas. Suscríbete a la Economista para mantenerte informado y no te pierdas tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.